Verde Vida, así se nombra la muestra fotográfica que se expone desde este miércoles en el Multicine Boulevard de los Capuchinos, ubicada en el Centro Histórico Bayamés. La expo forma parte de los premios otorgados en el concurso provincial fotográfico Mujer de mi Ciudad. Una decena y media de obras elaboradas en pequeño formato conforman la exposición que deviene segundo conjunto expuesto al público de la capital granmense por Ernesto Nobel Pérez Otero. Ganador del tercer premio del certamen en Sendas Oportunidades, Pérez Otero es un amante de la fotografía. Desde hace poco más de dos años incursiona de manera empírica en este arte mostrando en su quehacer una mirada renovadora de la cotidianidad. Fue un tema que escogí porque bueno ya tenía algunas fotos y se me dio la oportunidad de ir a un taller de edición en Victorino, en Guise. Y ahí hay pasajes preciosos y bueno hice varias fotos que me gustaron y quise incluirlas en la exposición. Próximamente me gustaría trabajar retratos, retratos de personalidades de aquí de Bayamón, personalidades incónguitas, no reconocidas, personas que son populares en el pueblo. El concurso provincial fotográfico Mujer de mi Ciudad surgió con el auspicio de la Casa de la Cultura 20 de octubre de la capital granmense y la Asociación de Fotógrafos de Cuba en nuestra provincia. El mismo posee como objetivo incentivar la creación del arte de la instantánea y legar a la posteridad valores estéticos y patrimoniales de la Ciudad Monumento. Jaqueline Pérez, en directo.